La gente lo quiere mucho y se identifica mucho con él, con Piojo, entonces eso también hace con que nosotros sintimos este apoyo más grande de toda la afición, de toda la gente al trabajo. Hemos logrado cosas con los demás entrenadores también, con Nacho fuimos campeones de CONCACHAMPIONS, salimos de una semifinal ahí, con un penal allá en Monterrey, como que nos dos llegamos a las partes finales de la liga, con la Volpi tuvimos una final, un gran Mundial de Clubes, Piojo ya había dado un título al club. Es el equipo más grande que me ha tocado defender, estuve en Querétaro, viví momentos lindísimos, la gente siempre me apoyó mucho, siempre estuve a mi lado en momentos complicados y todo esto, pero no tiene la presión que se tiene acá, tanto por la parte de la prensa y todo eso. Acá se vive algo distinto en este tema de mucha presión, tiene que salir a ganar todos los partidos, tiene que salir a ganar todos los campeonatos. Vengo a trabajar y yo busco dejarme mejor. Tuve días difíciles de no poder jugar por una enfermedad y todo esto, entonces yo no me permito regalarme nada, entonces si es el entrenamiento, el partido, siempre dejar todo. Y con la linda oportunidad que me está dando en la América de defender esos colores, yo tengo que hacer mi trabajo lo mejor posible. Estoy contento y a trabajar, es lo único que les puedo decir. La presión que tenemos no viene por lo que hacen los demás, sobre todo los rivales y nada. O sea, la presión que tenemos es porque estamos en el club más grande, en el equipo más grande del país y tenemos que hacer con que se nos respeten. Hay una afición muy grande por detrás de todo eso, hay una directiva, hay gente que ha trabajado mucho para poner este equipo cada día más en alto y esta es la presión que nosotros los jugadores tenemos. El primer punto que tenemos es meternos ahí en la mejor ubicación de la tabla posible y después de ahí empezar a pelear el campeonato. Creemos que estamos para eso, ya van seis fechas y nos ha tocado partidos muy complicados. Lo más padre de todo es que tenemos todos los jugadores a la disposición. Sí estamos para pelear el campeonato. Sí, la mentalidad de uno cuando llega es hacer las cosas bien en tu trabajo al punto que la gente te quiera y que la directiva te permite estar ahí trabajando porque se te han dado las cosas. Todavía me quedan unos años y yo sé que para que un día me pueda pasar la bendición de lograr esto con este equipo tiene que ser levantando trofeos, o sea, levantando copas y ganando cosas con este equipo.